Damas y caballeros, hermanos y hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días, tardes, noches. No sé qué hora es donde usted se encuentra. Reciba un cordial saludo de este su pastor Eustiquio Mosquera Córdoba. Me encuentro en esta hora acá con nuestro hermano Luchito en las grabaciones que siempre estamos llevando a cabo. Y gracias pues por la manifestación de los hermanos, el aprecio y la fuerza que estos audios se están tomando. Muchas gracias. Hermanos Luchito, bendiciones, buen día. Amén, buenos días, tardes o noches para todos los que están en estos momentos escuchando este audio, ¿verdad? La gracia de Jesucristo sea en su casa y el amor de Dios los inunde grandemente. Y creemos que hoy es un día para aprender más acerca del Señor, para poder llenar más nuestro espíritu de su grandeza. Y ante todo exaltar a aquel que lo hizo todo. Amén. Y está con nosotros el Rey de Reyes, nuestro amado y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, hermano Luis. Hoy seguimos con el tema que habíamos dejado ayer. Ayer habíamos tocado dos temas sobre la oración sabia de Salomón. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte o el tercer tema de lo que habíamos hablado, lo que estábamos hablando del Rey Salomón. Quiero decirle una cosita. Todo lo que Salomón poseía fue resultada dos clases de oración. Número uno, la oración de su padre David. Y número dos, su propia oración. La oración de Salomón fue una oración muy sabia. Así es que allá vamos a buscar Luchito en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Dice porque, ¿por qué oró Salomón? Porque amaba a Dios. Primer libro de Reyes 3.15. Que es lo que está diciendo ahí, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Amén. Dice así, gloria al Señor. Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante el arca del pacto de Jehová. Y sacrificó los caustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. En el capítulo 3 del primer libro de Reyes, en verso 3, por favor. Amén. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Gloria a Dios. Lucito, todo lo que tenía Salomón fue producto a dos principios. Número uno de la oración, amar a Dios. Y tercero, aplicar la palabra del Señor. Así es que, esos son los resultados de la oración. La oración trae sus resultados. Número uno, amar a Dios. También gente que ora por uno y lo refuerza a uno. La verdad es que en mi vida hay gratitud. Porque ya hay bastante personal orando, bendiciendo mi vida. No solamente en la oración, sino también he recibido por ahí ayudas en el área material de hermanos. A propósito, hermana Luz Ruiz y hermano Roy de la Nueva, ahí en Puerto Rico, muchas gracias. Y los hermanos que aquí en Colombia han estado apoyando a este ministerio con una ofrenda sencilla o como Dios haya puesto en sus corazones, muchas gracias. Así es que, vámonos a San Mateo capítulo 7, hermano Luisito. Y hoy vamos a compartir este tema. Ya este es el tercer tema. San Mateo 7, 7. Lo que está diciendo el Señor allí en esta palabra. Amén. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedíse os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué interesante, ya es la orden del Señor. Pidan y se os dará. La situación negativa y difícil es que nosotros somos regular para pedir a Dios. Pero Dios aquí está diciendo pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Todo esto se hace mediante una vida de oración. Ahí en Filipenses, por favor, tocando las oraciones de Salomón, en el capítulo 4, versículo 6, vamos a alimentar esta palabra que estamos compartiendo en este tema de lo que sucedió con el Rey Salomón. Amén, dice la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén. Las oraciones, hermano Luis, deben de ser un acto de tranquilidad, reposar y descansar en el Señor. Aquí está diciendo, por nada estéis afanosos. Y no es la solución que da, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Como se hace en oración. Así que con humildad, Salomón, yo quiero que vea usted esto. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 7. Con humildad, Salomón era un pequeño, eso es lo que él dice, era un pequeño en sus propios ojos. Y él dice que ni sabía entrar, ni sabía conducir al pueblo del Señor. Y eso es lo que deben hacer los hombres grandes, que tienen grandes aspiraciones para ser grandes. Amén, amén. ¿Cuál leo? El versículo 7. Amén. Primera de Reyes. Capítulo 3, versículo 7, dice, Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Gloria a Dios. Uno de los principios que debemos pedirle a Dios es su sabiduría para hacer las cosas. Dice, yo no sé ni entrar, ni salir. ¿Por qué es que soy muy joven? Imagínese usted. Era tan claro, tan preciso, Salomón con Dios en sus oraciones. Y él dice, yo soy joven, necesito tu sabiduría porque no sé entrar ni salir. Qué interesante. Le pide a Dios sabiduría aún para caminar. Yo creo que en la oración, eso es lo que debemos hacer nosotros. Pedir al Señor su sabiduría. Yo estoy no encaprichado, ni empecinado, sino enfocado a pedir a Dios, número uno, su sabiduría. ¿Cómo yo debo hablar? ¿Cómo debo orar? Porque Salomón y Moisés y el salmista fueron hombres prácticos en su oración. Ya está por acá el mona yonaris. Mona yonaris, bendiciones. Buenas tardes, o buenos días, o buen mediodía, o buenas noches. Amén, así es. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estamos compartiendo una palabra de gran bendición. Y espero que se estén edificando para que ustedes puedan edificar a otras personas a través de esta palabra. Amén. Amén. Vamos a leer por acá Génesis, el principio, capítulo 18, versículo 27. Amén. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Amén. La oración debe de tener un principio. Número uno, nos dirigimos a Dios grande. Pero número dos, mirar quién es que yo soy. Salomón dijo, yo soy muy pequeño, Señor. No sé ni caminar en el templo. Qué oración tan sabia la de Salomón. Y ahora el gran Abraham, el padre de la fe, le está diciendo al Señor, perdone de mi Señor, que yo le insista, que yo hable con usted. Aunque yo soy polvo y ceniza, claro, estaba reconociendo que él era tierra, que no era nada, que fue hecho de la nada. Entonces, la oración debe de tener un principio de humildad, de reconocimiento quién soy yo. Señor, yo he visto gente, nunca se me olvida, en mis épocas que estaba comenzando el ministerio, en una población en Cundinamarca que se llama Apulo, Cundinamarca. Y ahí había una hermanita, yo creo que era por ahí prima, hermana del saqueo, chiquitita, y le gritaba el Señor con un irrespeto. Señor, no te he dicho que me des esto. Óyeme, la oración debe tener un principio de humildad y de sencillez, como la estuvo Salomón. Bueno, señores, que yo no sé caminar en este templo. Y Abraham dice, aunque yo soy polvo y ceniza, permíteme hablar con usted. Bueno, Luchito, al respecto. Amén, amén. Dice acá en Primera de Reyes 3, donde leímos hace un momento, el versículo 15, dice, que cuando Salomón despertó del sueño, que ya Dios le había hablado a él y le dio sabiduría y entendimiento, fue por lo que Salomón oró, porque dice la Escritura, si usted es la Primera de Reyes 3, se va a dar de cuenta que Salomón nunca pidió nada para él, sino él pidió al Señor ayuda para él poder capacitarse y equiparse para hacer la tarea que Dios le había delegado a él. Él pidió correctamente y por él no pedir nada para él, Dios lo dotó aún de lo que él ni pensaba tener. Cuando nosotros le oramos al Señor en una forma plural, no en una forma egoísta, no en una forma solamente para uno, Dios va a empezar a hacer cosas demás. Por eso el dar siempre es una siembra y siempre nosotros vamos a recoger, obviamente, lo que hemos sembrado. Y Salomón sembró, pidió para el pueblo y cosechó grandes bendiciones. Uno de los principios también es la humildad, otro siempre es pedir por los demás. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos oraciones, cuando pedimos para los demás, Dios se encarga del resto. No es que no vamos a pedir para nosotros, claro que sí, pero algo que hacía Jesús en el Padre Nuestro, en la oración, si usted lee el Padre Nuestro desde el principio, dice, empieza Jesús a hablar, pero a pedir para los demás. No dice Padre mío, dice Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Venga, no dice, venga a mí tu reino, dice, venga a nosotros. Porque la oración, cuando la hacemos acobijando a los hermanos de la fe y a los demás, empieza a ser efectiva. Amén. Amén, así es, gloria a Dios. Algo que me gusta mucho de lo que el hermano Luis comparte es cuando nosotros oramos pidiendo por nuestros hermanos. Algo que le agrada a Dios es cuando nosotros nos negamos hacia nosotros mismos y buscamos el beneficio de nuestro prójimo. Yo creo que cuando nosotros buscamos ese beneficio, entonces Dios empieza a mirar lo que realmente nosotros necesitamos. Porque el único que sabe lo que realmente necesitamos para nuestra vida es Dios de los ejércitos. Y algo que es muy importante para nuestra vida es pedir lo que Salomón pidió y es la sabiduría. ¿Por qué? Porque si le pedimos sabiduría a Dios, entonces vamos a saber manejar las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que nosotros no las sabemos ni las entendemos y no somos muy duchos como se dice en Argentina. Tú no eres muy trucho o eres trucho, eres o no eres. Y Salomón, si nosotros vemos el primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes 3.9, ¿qué es lo que él pide ahí hermano Luis? Amén. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En el Benzo 7 le damos la primera petición que él le hizo. Dice, primera de Reyes 3.7, dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué principio? Primero dijo, yo soy muy joven. Eso significa que los que son ministros jóvenes y los que somos ministros jóvenes, debemos aprender a pedir a Dios aún hasta para caminar. Amén. Dice, yo no sé entrar ni salir. La segunda petición que él le hace aquí en el verso 9 es, dame sabiduría. Vamos a ver un poquitito ese verso 9, cuál es la petición ahí, Luchito. Ahí hay tres cositas que él demanda. La primera es que Dios le enseñe a caminar. Y en el verso 9, mire lo que dice. Amén. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo malo, gloria al Señor. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Necesito sabiduría, corazón entendido. Segundo, necesito discernimiento. Cuánto los líderes necesitamos discernimiento para aprender a discernir y todo eso se consigue mediante la oración. Allá en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, bueno es que aprendamos esa tareita. Primer libro de Samuel, 15, 22, tocante a las peticiones que agradan a Dios y fue lo que hizo Salomón. Amén. Dice así, gloria al Señor. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22. 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el presentar atención que la grosura a los carneros. Amén. Lo que Dios se está demandando de su siervo es no tanta ínfula, no tanta capacidad, sencillamente su palabra. ¿Por qué es que Dios para usar a cualquiera lo usa? Dios usó la burra de Balán. Una sola vez, pero habló la burra. Dios usó el gallo que le cantó a Pedro para que lo hiciera reconocer. Y Dios, en su teopanía divina, Él usa a quien quiere. Hermana Ionaris. Amén. Así es. Quiero aportar un poquito acerca de lo que Salomón le expresaba a Dios. Y era que le diera un corazón entendido. Porque Él, en su humanidad, reconoció que Él no podía gobernar ni sobrellevar el pueblo. Algo que tenemos que reconocer nosotros, los seres humanos, es que nosotros sin Dios nada somos, sin Él nada podemos hacer. Necesitamos la sabiduría, necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder gobernar, para poder seguir avanzando. Ya que Dios es el que conoce el mañana, el futuro, ya que Dios conoce todas las cosas, nosotros no tenemos la capacidad de comprender y entender las cosas que solo Dios las comprende. Por eso nosotros debemos de estar conectados al reino de los cielos, para que el reino nos extraiga lo que necesitamos para poder establecerlo aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice, Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras, he aquí te dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Cómo ve usted eso? Salomón, Dios le dice, mire, porque has demandado esto y no pediste para ti, inclusive a veces pienso que Dios tiene días determinadas y sabe cuándo vamos a pasar la eternidad. Y esa pataleta que los evangélicos hacemos en oración, Alárgame la vida, alárgame la vida. Dios dice, pero yo, ya yo lo determiné, ya yo te conozco. Y aquí le está diciendo Dios, porque has demandado para ti. Y ahí le dice tantas cositas, hermana Yonaris. Gloria a Dios, me agrada mucho lo que Salomón le dice a Dios. Dice en su palabra, por cuanto no pediste nada para ti. Pero ¿sabe qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría. Y ¿sabe por qué se la pidió? Porque él la necesitaba para guiar al pueblo. Hay cosas que nosotros las pedimos, pero es para colocarla al servicio de Dios para que pueda producir al ciento por uno. Él sabía que sin la sabiduría no podía guiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué le pidió a Dios? Señor, dámela, porque yo con esa sabiduría la voy a poner al servicio tuyo y voy a poder guiar y gobernar y juzgar al pueblo conforme a tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Padre, dame sabiduría, dame, Señor, entendimiento para yo poder poner eso al servicio tuyo y poder glorificar tu nombre y seguir extendiendo el Evangelio. Amén, amén, amén. Tremenda esta petición de Salomón. Y leíamos hace un momento en 1 Samuel 15, 22 y 23, y lo que habla el Señor en esa parte es que la desobediencia y la rebeldía es igual como la hechicería y la terquedad, en pocas palabras, es como lo mismo que presentar ídolo o la obstinación. Entonces, Dios se complace tanto en la obediencia, verdad, dice que más vale la obediencia a pocas palabras, que era sacrificio, y lo que Salomón hizo aquí en Primera de Reyes 3, una obediencia tan bonita al Señor que Dios lo exaltó y Dios le dio sabiduría y no ha habido, aparte de Cristo, porque Cristo es el hombre más sabio y siempre lo será, pero humanamente, aparte de Cristo, dice que no se levantará ni habrá otro rey así como el rey Salomón. Y la oración de Salomón es muy diferente a muchas oraciones que se ven en la palabra, porque el mismo Dios reconoce y le dice, como no has pedido nada para ti, te lo voy a dar. Cuando uno se enfoca primeramente, Mateo 6, 33, en buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que hizo el rey Salomón fue preocuparse más por el pueblo y ponerse el de último. Dice la Escritura que el que se haga de último y sirva a los demás, ese será el mayor en el reino de Dios. Una de las cosas que me encanta de mi Cristo es que él dice, no vine a esta tierra a que me sirvan, sino a servir, siendo el rey de gloria, siendo el Dios, el primogénito, dice Filipenses capítulo 2, en la humillación y exaltación de Cristo, que él no se pegó, en pocas palabras, aquí en palabras juraba heña, de ser hijo de Dios para no pasar ciertas cosas humanas, porque él tuvo que ayunar siendo perfecto, tuvo que orar siendo perfecto, tuvo aún que leer las Escrituras y someterse a la autoridad para poder alcanzar las cosas de Dios. Y aún él sabiendo que Juan era menor que él, se sujetó a Dios y se dejó bautizar por Juan el Bautista. Todo esto, tanto lo de Salomón y lo de Jesús, lleva a una cosa, a la humillación, al servicio y en realidad agradar a Dios. Por eso Cristo dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Y uno de los mandamientos es la oración, uno de los mandamientos es la humillación y otro de los mandamientos es el servicio al Señor. Yo digo, en mi poco entender, que Salomón, y aquí ya llevamos tres temas hablando de la oración de Salomón, fue el hombre más sabio, la teología de la oración de Salomón es muy completa. Veamos ese verso 13, es impresionante, primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 13, que es lo que dice para que dentro de todo lo analicemos. Amén, amén. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Gloria a Dios. Yo no quiero ser hipócrita, solamente mi Señor conoce, pero yo no soy hombre que le estoy pidiendo a Dios cosas. Yo no le estoy pidiendo a Dios, y si hago peticiones, es para su reino. Por ejemplo, lo que estoy pidiendo ahora, la casa de restauración pastoral, pero usted a mí nunca me oirá orando, Señor, necesito un par de zapatos, o necesito que me regales un traje nuevo, o necesito que me regales un coche. Yo no oro por cosas mías. Este versículo lo que está diciendo es, como es Luchito, dice, aún en el verso 13, te he dado las cosas que no pediste. Ahora, si nosotros analizamos la oración de nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 3, dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando yo era un pichón de pastor que estaba comenzando el ministerio en la ciudad de Cali, ahí sí me tocaba orar la oración que Jesús nos enseñó. La situación era tan precaria financieramente que no teníamos para la comida con mi esposa. Y ahí sí yo aprendí la oración que Jesús dijo, el pan nuestro para cada día, dándonos hoy. Entonces hay cosas, hermano, que sobra, que se las pidamos al Señor. Por eso es que Jesús dice en San Mateo 6, que nos preocupemos por el reino de los cielos y su justicia, y las otras cosas, la demás cosa. Y cuando dice cosa, estamos hablando de segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, estamos hablando de tercera de Juan 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces hay cosas materiales que Dios ya la prometió. Por ejemplo, está pidiendo para la comida. Eso lo hacen los niños. Pero los que ya son grandes, sabemos que Dios tiene su prisa. Hermana Ionari la veo ahí mirando la autopista, la carretera. Amén. Así es. Dios nos sorprende cuando nosotros hacemos un estilo de oración preocupándonos por nuestro prójimo, preocupándonos por nuestro hermano, pidiendo siempre por el bienestar de los demás. Dios nos sorprende con cosas que ni nosotros estaban en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero Dios complace a sus hijos cuando ven que sus hijos piden peticiones o oraciones que expanden el reino de los cielos. Y algo que me agrada mucho de Salomón es que ni aún, ni aún, dice la palabra del Señor, demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Imagínese lo que Salomón expresa aquí. Si no, que demandaste. Amén. Si no, que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. En pocas palabras, lo que él pedía era porque lo necesitaba para poder producir el reino de los cielos. Y me maravillo mucho de lo que él dice que ni siquiera pidió, no pidió la cabeza de sus enemigos. O sea, él estaba enfocado en pedir cosas para el servicio de Dios. No estaba enfocado en decir, Señor, delante de ti presento mis enemigos, Señor, mira lo que me hicieron, mira, no. Salomón estaba enfocado en pedirle a Dios algo que complaciera al rey de reyes y eso subió delante de su trono. Y por cuanto pidió algo que tocó el corazón de Dios, Dios le dio más de lo que él se esperaba. Amén, amén, aleluya. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es, hermano, el Espíritu Santo es bueno. Ustedes deben y yo debemos pedir ese fluir del Espíritu Santo constantemente. Se nos está acabando el tiempo, amigos y hermanos, esto ya es el cuarto tema que tenemos de la oración sabia de Salomón. Alguien dice que Salomón era un hombre mundano, pues yo no me atrevo a decir eso. Para mí, Salomón, como la Biblia dice, fue el más sabio. Inclusive, inclusive Jesús elogió la sabiduría de Salomón porque hablando de los pajaritos dicen, si veis las aves del campo, si veis las matas, las flores, como ni aún con Salomón con toda su riqueza, sabiduría, su esplendor, se vistió igual que ellos. Así es que allí en Reyes, donde estábamos, Luchito, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 14, allí, vamos a ver ya, en este tercer tema, tercer tema, si o cuarto, tercer tema, la sabiduría, lo que Dios le dice en el verso 14, por favor. Amén, dice por aquí, Primera de Reyes 3, 14, y si anduvierais en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Wow, acá está diciendo, si tú andas y le pones un paralelismo, como anduvo David tu padre, o lo que se llama la comparación, como anduvo David tu padre, o sea, que Salomón tenía un desafío por delante, ¿cómo fue que su padre anduvo? Y Dios le dice aquí, si tú andas delante de mí, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hermana Ionaris. Amén, así es. Esto es lo que nos esperan nosotros los hijos de Dios si le obedecemos. Estas son las cosas que nos esperan para cada uno de nosotros si nos alineamos a la palabra y caminamos en obediencia. Podemos ver que Salomón alcanzó muchas cosas, pero ¿por qué? Porque Salomón fue un hombre que se alineó a la obediencia de Dios. Porque cuando nosotros caminamos en desobediencia, no podemos ver las promesas de parte del Señor. Así que Salomón disfrutó del pacto que había hecho Dios con David. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes que nos están escuchando ahí, alineémonos a la palabra del Señor, alineémonos a la obediencia de Dios para que podamos disfrutar de esas promesas y para que nuestros hijos que aún que quizás de pronto no han venido, pero han de venir, también puedan caminar por ese mismo linaje en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice Salmos capítulo 18, versículo 17, perdón, Salmos 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Señores y señoras, lo que Dios hoy te está diciendo a ti, voy contigo. Amén, amén. Dios se programó, Dios dijo, yo no moriré, yo viviré para contar las obras de Jehová. Bendito sea el que vive para siempre. Hay mucho para ti, lo creo por fe y en los tiempos que se vienen son el tiempo de aceleramiento de Dios. Dios va a acelerar su reino. En estos días, la gente aquí en la ciudad de apartado y en el mundo entero están muy inquietas. Gente que han venido a buscar a Cristo porque dicen, no, yo quiero buscar a Cristo porque esto se va a acabar, la situación está difícil. tú no morirás hasta que no veas la obra de Dios y tienes que proclamarlo. Vamos terminando, se nos acabó el tiempo. Amén, amén. Mil bendiciones para todos. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en este día maravilloso y le damos gracias a Dios porque hemos aprendido un poco más acerca de la oración y del Rey Salomón. Amén. Bendiciones. Amén, así es. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, para mí es un placer siempre compartir la palabra de Dios y que ustedes sean edificados porque ese es el propósito por el cual estamos en este lugar para bendecir su vida a través de una palabra. Así que bueno, una próxima estaremos compartiendo. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.